Nuestro planeta, chicos, está conformado por seis grandes continentes. Pero, ¿sabes qué es un continente y cuáles son? Vamos a hacer un viaje alrededor de nuestro hermoso planeta para conocerlos. ¡Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños! ¡Hola, amiguitos! Lo primero que debes saber es que un continente es cada una de las grandes extensiones de Tierra separada por los océanos. Nuestro planeta se encuentra formado por seis continentes. América, Asia, Europa, África, Oceanía y el continente Antártico. Vamos a conocer algunas curiosidades de cada uno de ellos. América es el segundo continente más grande del mundo y allí viven más de mil millones de personas. A su vez, este continente se divide en América del Norte, América Central y América del Sur. Y en total lo componen 35 países. ¿Sabes de dónde proviene su nombre? Es en honor a Américo Vespucio, un navegante florentino el cual participó en los viajes de exploración al Nuevo Mundo. Asia Es el continente más grande del planeta. Inclusive, chicos, es más grande que la Luna. ¡Guau! Además, es el más poblado, es decir, donde vive la mayor cantidad de personas. Al continente asiático lo componen 49 países y algunos de ellos, como Rusia y Turquía, hacen parte tanto de Asia como de Europa. ¡Ah! Por cierto, Rusia es el país más grande del mundo. África Es el gran continente del planeta. Además, es el tercero en tamaño. Se compone de 54 países. ¿Y sabías que... En África, hace millones de años, se inició la evolución de los seres humanos? ¿Quieres aprender más de este tema? Al terminar este video, puedes ir a ver mi otro video sobre la evolución humana. Estoy segura que te encantará. Y mi último dato, es que en África, se encuentra el animal terrestre más grande del mundo. ¡El elefante africano! ¡Ay! Y también el más alto, la jirafa. Europa Mejor conocido como el viejo continente. Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, y el tercero más poblado. Allí, viven unos 740 millones de habitantes. Está conformado por 50 países, de los cuales 45 se encuentran completamente en Europa. Y los cinco restantes son euroasiáticos. Es decir, que están en Asia y Europa. En Europa, chicos, se encuentra el país más grande y más pequeño del mundo. ¿Sabes cuáles son? Sí, el más grande es Rusia, que también se encuentra en Asia. Y el más pequeño es el Vaticano, donde vive el Papa. Sin duda alguna, Europa es la cuna del arte, la historia y la cultura. Un lugar lleno de historia increíble. Oceanía Es el continente más pequeño del mundo y el menos poblado. Está formado por los países de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda, y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y la Polinesia. Además, en este continente encontramos algunos de los animales más peligrosos para los humanos, como la medusa caja o el pulpo de anillos azules. Oceanía, al estar tan separado del resto de continentes, tiene animales únicos y sorprendentes, como el canguro, el kiwi o los tiernos koalas. ¡Ay! Y por último tenemos a la Antártida, o continente Antártico, mejor conocido como el Polo Sur. Es el continente más frío, más seco, más ventoso y con mayor altura media del planeta. Contiene el 80% del agua dulce del planeta. Y sí, la mayor parte de este continente es puro hielo. ¿Y sabías que en la Antártida no viven personas? ¿What? Debe ser por su frío extremo, aunque frecuentemente viajan hasta allí científicos, investigadores y alguno que otro turista. Los principales habitantes de la Antártida son los pingüinos, y aunque no viven muchos animales en el hielo, sí podemos encontrar una gran vida marina allí, como el leopardo marino y el diminuto krill, el alimento preferido de la ballena azul. Vivimos en un planeta extraordinario y diverso. No olvides cuidarlo en todo momento, para que podamos seguir disfrutando de este maravilloso lugar llamado Tierra. Gracias por ver nuestro video. ¿Te gustó lo que has aprendido? Suscríbete y encuentra mucho más para que aprendas mientras te diviertes. Pronto podrás ver este video también en inglés, en nuestro otro canal, Fun World for Kids. ¡Los quiero! ¡Bye, bye!